¿Cuáles son los deberes de las y los constituyentes? Algunos de los deberes que señala el reglamento son asistir a las sesiones del pleno, comisiones y subcomisiones no recibir pagos, apoyos o beneficios particulares cumplir con las normas de probidad, transparencia y de lobby mantener vínculos permanentes con las organizaciones sociales recibir una remuneración solo si ejerce la docencia en cualquier modalidad de educación, entre otros ¿Cuáles son las causas por las que puede terminar el cargo de constituyente? Según el reglamento, algunos motivos son ausentarse del país por más de 30 días sin permiso del pleno incumplir gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral También pueden renunciar al cargo si les afecta una enfermedad grave ¿Dónde puedes encontrar más información? En el sitio oficial de la Convención y en www.bcn.cl slash proceso constituyente